Seguro que enviaste el mensaje. No viene nadie. Mira, mira. Ahí llega. No viene nadie. Ese es el tipo que me atacó. Es ese. Cuando muerda al novio actuaremos. Ruego atención. Pero, ¿qué hace? ¿Por qué no? ¿Por qué no ataca? Será mejor que nos vayamos. ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Vámonos! ¡Cuídate, cobardes! Mira y aprende. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!